¿Qué tal? Esto es No Coment, en esta ocasión quiero hablar de la influencia del cristianismo en la historiografía europea. Al respecto, Robert Collingwood explica cómo el pensamiento cristiano influyó en la historiografía de la Europa del siglo V después de Cristo. Los historiadores de aquel entonces explicaban la realidad en torno a Dios. Todo era obra suya, el alma, los pueblos y las naciones son creación divina. Todo el proceso histórico es atribuible en ese momento a un ser superior. Además de que existía una obligación de que tanto la ciencia, la literatura y cualquier cosa que fuera susceptible de creación humana, aún así tuviera relación con una divinidad, constituyendo una visión panteísta de la vida. Más adelante, en la época medieval, existió la tendencia de descubrir y explicar cuál era ese plan divino, el cual no podía ser alterado. Sin embargo, el historiador medieval aún dependía de la tradición para realizar tal tarea, pero carecía de fundamentos que criticaran esa tradición. Para el Renacimiento, con Bacon, comenzaría el interés de revisar el pasado por sí mismo. Luego vendría René Descartes, quien pensaba que el que estudia lo que ocurrió en tiempo pretérito ignora lo sucedido en el presente. Eso no es así, obviamente. Collingwood responde que el historiador solamente puede examinar auténticamente el pasado, en la medida en la que está firmemente enraizado con lo que sucede en el presente. Descartes enfocó su pensamiento hacia las ciencias duras como las matemáticas y la física. En relación a las ciencias sociales o humanas, como la filosofía o la historia, mantuvo una postura más bien escéptica. Eso nos ayudó a comprender su gran trascendencia en las matemáticas, aunque en el campo de la filosofía también sería un nombre destacado. Por otra parte está Jean-Baptiste Avico, que se considera anticartesiano. Este propuso los principios de un método histórico. La historia debía ocuparse del punto de vista humano para entender los modos y costumbres de las personas. Señala una serie de errores cometidos por el historiador que permanecen hoy día. La magnificación de la antigüedad, la vanagloria nacional, el prejuicio de erudición aplicado a los sujetos o sucesos estudiados, la falsedad de las fuentes o creer que una idea aplicada en dos naciones fue emitida por una y aprendida por la otra. Y la suposición de que las generaciones anteriores tenían mejor conocimiento de su propia época. Habría que atender esta propuesta para ver en cuál errata incurrimos nosotros cuando hacemos historiografía. En la ilustración, hombres como Locke pensaba que el conocimiento humano puede producirse sin ayuda externa. También negaba que hubiera ideas abstractas. Para él, todas las ideas eran concretas. Algo con lo que no estoy de acuerdo, pero lo explica cuando dice que el conocimiento humano suele ser limitado. Sin embargo, es posible alcanzar el grado de certeza necesario inherente a nuestra condición. Fung, por su parte, aplicó la filosofía al método histórico. Él consideraba que la historia estaba al nivel de cualquier ciencia, con lo que desacreditaba a Descartes. Entonces concluiría que los hombres crean la historia, la cual tiene su propia razón de ser. La información puede consultarse en Robert Collingwood, Ideas de la Historia, publicado por el Fondo de Cultura Económica en México, año 2004. Muchas gracias y hasta pronto.